La gobernadora y sus diputados morenistas andan que no los calienta ni el sol. Esto porque su partido político tiene las horas contadas que los llevaría a perder el control del Congreso Local de Colima. ¿Quieres saber por qué se está desquebrajando esta mayoría morenista? Pues acompáñame en este análisis, no te despegues. El oráculo político de Pedro Castillo Valdés El pasado 1 de octubre, cuando inició esta legislatura, la alianza entre los diputados de Morena, una de Nueva Alianza y una del PES, les alcanzaba apenas para tener solo 11 de los 13 votos que se necesitan para poder controlar el Congreso. Así que cuando los diputados de MC optan por sumárseles, a cambio de nada, se convirtieron en automático en la bisagra para que se conformara una mayoría de 13 diputados. Esta les permitió a cambio de canonjías ir sumando más adeptos, como fueron los casos de la diputada del PT, Evangelina Bustamante, quien negoció mantener los privilegios de su negocio familiar, los sendis. Por otro lado, la diputada del Verde, ecologista Patricia Ceballos, negoció una chamba para su esposo, Felipe Cruz, como director del Instituto Estatal de Vivienda, que por cierto está pronto a desaparecer. Sin embargo, lo que parecía para los morenistas un camino seguro y ya trazado que les permitiría ir ganando adeptos y con ello alcanzar una mayoría calificada con 17 diputados, bastaron solo 4 meses para que su coordinadora Viridiana Valencia sacara el cobre y desquebrajara esta mayoría gracias a sus actitudes de soberbia, prepotencia, intransigencia y carencia de oficio político. Esto comenzó con su mala decisión de aglutinar todos los espacios directivos del Congreso para repartirlo entre sus amigas, quienes además de su ya probada ineptitud, también carecen hasta del título profesional que por ley se requiere para poder desempeñar el encargo. El otro error que comete la Tecomense es su terquedad por querer utilizar los recursos públicos del poder legislativo como si fueran suyos, queriendo adjudicar de forma irregular contratos y compras a sus recomendados, situación que fue motivo de constantes pugnas que terminó con la salida de la secretaria general Brenda Gutiérrez. Y por si fuera poco, también se asume la dueña del legislativo, creando conflictos no solo con sus compañeros legisladores de Morena, sino también con sus diputados aliados a quienes menosprecia por ser plurinominales y los minimiza como simples obedientes. Esto por supuesto que provocó que perdiera como aliadas a la diputada Kate Castillo del PES y a Patty Ceballos del Verde, dando paso a la creación del bloque opositor Diputados Desobedientes, que ya suman 12, tanto del PRI, PAM, Verde y PES, fortaleciéndose con eso el liderazgo del diputado Héctor Magaña, a quien ya solo le falta uno para darle la vuelta al Congreso. Así que hagan sus apuestas, ¿eh? Bueno, hasta aquí mi comentario, gracias por seguirnos en esta videocolumna, comparte la información y no olvides suscribirte al canal de YouTube o darle like a nuestra página de Facebook. Nos vemos en la próxima. Despierta Colima.